Gracias por estar en esta rueda de prensa, una rueda de prensa una vez más de estas en positivo, de estas que al equipo de gobierno le gusta dar. Hoy vamos a presentar una iniciativa que tiene una de nuestras hermandades de Semana Santa que no solo trabaja en el desfile de Semana Santa, sino que durante todo el año están haciendo cosas por la ciudad, por los vecinos y por los más necesitados. Es un gusto, me acompañan en esta rueda de prensa Jorge González de la hermandad de Nazareno y también el doctor Manuel Ramírez que viene del Hospital del Niño Jesús para presentarles una iniciativa titulada SONES contra el Cáncer Infantil. Sabemos que cuando la palabra cáncer entra en una familia es algo muy doloroso, pero cuando la palabra cáncer entra en un niño de una familia todavía el sentimiento es más complicado. Bien es cierto que nos enseñan mucho sobre la lucha, pero cuando un padre oye que su hijo tiene cáncer pues la situación es muy difícil y muy dura de llevar a cabo. Es esencial la investigación. Es una enfermedad en la que hay que invertir sobre todo en investigar, en no escatimar recursos para ir avanzando en una enfermedad que esperamos y deseamos todos que algún día tenga cura en un porcentaje mayor del que hoy tiene. Me comentaba el doctor que en los niños tiene algo malo, pero también algo bueno porque también es cierto que hay un porcentaje alto de niños que pueden superar esta enfermedad. Y les presentamos una acción benéfica de esta hermandad, como yo decía, maravillosa, que trabaja todo el año por la ciudad, que va a ser un concierto de bandas en el Paraninfo Luis Arroyo de la Universidad. Un concierto de bandas donde bandas de tambores y cornetas de distintas localidades, tendremos de aquí de Ciudad Real, Santo Tomás de Villanueva, tendremos de Linares, de Córdoba y de Sevilla, van a ofrecer un concierto benéfico para la Fundación Onco-Hematológica Infantil. Un concierto benéfico en una iniciativa que cuando la hermandad me visitó al despacho, pues no dudamos en apoyar. Es una de esas iniciativas en que nadie duda en apoyar y en mi calidad de alcaldesa y yo creo que también sobre todo en mi calidad de madre, pues emociona, sensibiliza y vamos a apoyar. El ayuntamiento colaborará, en la medida de nuestras posibilidades es con un autobús para que las bandas puedan desplazarse a esta Ciudad Real y desde luego con la presencia de la alcaldesa y de miembros del equipo de gobierno ese día en el concierto, si con eso también hacemos que el acto tenga un mayor seguimiento y más gente que vengan a ese acto. Por mi parte le voy a dar la palabra a Jorge González para que les cuente más detalles de este evento, pero decir que el ayuntamiento de Ciudad Real siempre va a estar al lado de los que trabajan por las personas y que con esta hermandad ya llevamos tiempo, hemos trabajado más cosas y que sabe Jorge que lo que necesites estamos a tu disposición y tienes la palabra. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar disculparle a no asistencia del hermano mayor de la hermandad que por motivos laborales está fuera de la ciudad, el cual ha pedido que transmitamos que está muy agradecido por toda la colaboración de estamentos y demás asociaciones y demás que están colaborando con nosotros. Pues como muy bien decía la alcaldesa, hemos organizado un concierto de Sones Solidarios en la lucha contra el cáncer infantil. La bolsa de caridad de esta hermandad, nuestra obra asistencial, ya sabéis que desde hace unos años trabajamos siempre en ayudar en favor del más desfavorecido, pero se nos planteó hace un año la dura noticia de que un hermano nuestro se tenía que enfrentar a que su hijo superara un tumor en la cabeza. Dentro de la estancia que ha tenido este año, las noches de desvelo y todo lo que, como bien ha dicho la alcaldesa, cuando entra el cáncer en una casa hace que se sufra, pues pensó que ese agradecimiento, sobre todo en la distancia, muchas veces los cánceres infantiles tienen que curar fuera de la ciudad, no solamente es la preocupación de tu hijo, sino que una vez que te ves en un hospital te ves un poco solo, desasistido, entonces siempre hay una fundación que te busca un piso, que te busca el acompañamiento psicológico y demás. Fruto de que un año después nuestro hermano está curado y él quiere hacer el agradecimiento de un padre hacia esta fundación, nos plantea que se está planteando hacer algo benéfico para ayudar a esta fundación y sobre todo en la lucha contra el cáncer infantil. La hermandad, obviamente nos pusimos a disposición de este hermano, vimos que era una causa más que solidaria, la bolsa asistencial se puso con él, manos a la obra y surge este son el solidario. La fundación oncomatológica infantil, tenemos hoy la presencia del doctor Manuel Ramírez que después explicará un poco más los fines de esta fundación y un poco más detallada, pero bueno, es una de las fundaciones que trabaja en la investigación y en la lucha del cáncer infantil, todo lo que son los beneficios del concierto van a ir destinados a esta fundación. No nos hemos querido olvidar tampoco de Afanión, que instalará la asociación con el cáncer infantil de aquí de Ciudad Real, instalará en lo que es el hall del Paraninfo un stand para información o para lo que ellos estimen oportuno, se le ha brindado esa opción. Y bueno, pues es el día 22 de octubre en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha intervendrán agrupaciones musicales dentro del panorama nacional, creemos que son las mejores, un concierto sin precedentes y ellos, como es una causa más que justa, pues se han volcado, van a estar aquí, de ahí la ayuda de las instituciones que hemos necesitado por la distinta localización geográfica para ponerlas en Ciudad Real y partiendo de esa base, pues todo el taquillaje de las 1.006 entradas que tiene el Paraninfo no se ha considerado tampoco un precio, es tu ayuda, eso también lo queremos resaltar porque creemos que es más que justificado, tu ayuda en la lucha contra el cáncer son 8 euros, cómo conseguirlas a partir del lunes, lo tenéis en nuestra página de Facebook que se ha hecho o bien a través de la Hermandad, ahí están todos los datos desde el lunes pasado que se están volcando, vídeo promocional, el cartel se subirá hoy, la entrada, los puntos de venta, hemos tenido no solamente de estamentos como ayuntamiento, diputación, junta de comunidades, ayudas también de empresas que se están sumando todavía, el lunes también sale una fila cero, un número de cuenta que se facilitará y de tal manera que al mismo tiempo que se pone a la venta la entrada, todo aquel que quiera ayudar económicamente, pues también tendrá un número de cuenta donde se podrá realizar el ingreso. Han sido bandas de distintos que se han enterado de alguna manera que se estaba celebrando esto y también estamos muy orgullosos porque son muchas las bandas que han llamado para mostrar su colaboración. Es una forma de ver que el mundo de los son escofrades, de las agrupaciones, pues está volcado también con este tipo de iniciativas. El periódico de Córdoba filtró a mitad de semana la información, hablaba de una cita anual, de carácter anual. Yo lo hablaba con Pilar en estos días que eran 400 músicos, que alguno tiene un primo, un hermano, un vecino que trabaja en un medio y que se ha desvelado un poquito antes. Nos ha hecho que pensar, puede ser que sí, que se convierta en una cita anual, decía Pilar. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en ello y nada, simplemente agradeceros a todos la cobertura que nos habéis dado, a los medios y sobre todo también por los puntos de venta que también van a estar a partir de hoy y que son muchos y que no voy a estar aquí diciendo, han sido de distintos puntos de la geografía, de la provincia, de la comunidad, incluso fuera de ella, Madrid y demás, que nos han llamado para decir que quieren poner un punto de venta a disposición. Son más de 600 las entradas que van a salir de la ciudad el lunes. O sea que la verdad es que estamos muy satisfechos y creo que la causa lo merece. Y luego, dentro de esas colaboraciones que se ha ido hablando, pues tenemos aquí la pintura de Raúl Berzosa. Sobre decir que es uno de los pintores más prestigiosos que hay ahora mismo en el país, es de los pocos españoles que presumen de tener cuadros en el Vaticano. Y bueno, pues él ha querido brindar esta obra al concierto para que se saquen fondos en favor de la causa también. Entonces, bueno, pues como veis sigue avanzando, siguen llegando cosas, sigue sumando ese gente y bueno, pues esperamos que se convierta en una realidad y bueno, y que la fundación pueda seguir luchando y que ojalá algún día no tengamos que detener a algún niño con cáncer infantil. ¿Vale? Para terminar un poco mi intervención, vamos a ver el vídeo que hemos puesto en la página de perfil y luego ya el doctor pues explicará un poco más lo que es los beneficios de la fundación. ¿Vale? Y yo tendría que coger clínicos enseguida. Si tenéis algunos clínicos preparádmelos. Es que ya lo he visto. ¿Se me ha dicho más? ¿Se me ha dicho más? ¿Se me ha dicho más? Muy bien. Trabajar, combatir sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, de pie soportar el dolor. Es mi ideal, la estrella alcanzar, no importa cuán lejos se puede lograr. Luchar por vencer, sin dudar ni temer, y mi sueño imposible alcanzar. Si tú quieres, serás. Muy bien. Pues yo voy a terminar hablando un poco de la fundación, pero antes me vais a permitir que diga lo más importante por nuestra parte, que es daros las gracias. Eso tiene que ir en primer lugar, porque este tipo de iniciativas para nosotros supone muchísimo. Nosotros somos un grupo de poca gente que nos dedicamos al cáncer infantil. El profesor Luis Madero, que no ha podido estar hoy aquí, que es el presidente de la fundación, es catedrático de pediatría y jefe de servicio, y es una persona que tiene un impresionante background clínico en la enfermedad. El doctor Javier García Castro, que es otro vocal de la fundación, es un investigador titular del Instituto de Salud Carlos III, que es el tercero que lleva más de 20 años dedicado a investigar en cáncer infantil, y la tercera persona soy yo, que también trabajo en el Hospital Niño Jesús y me dedico mucho al diagnóstico y a la investigación del cáncer. Y esta iniciativa nuestra surgió hace ya más de una década, cuando nos dimos cuenta de que había algunas dificultades para conseguir recursos que aplicara la investigación del cáncer. Nosotros, además de diagnosticar y tratar a los niños, como se ha podido ver en el vídeo, pues nos dedicamos a intentar entender la enfermedad. Y consideramos que es muy importante, es tan importante como aspectos clínicos o aspectos sociales de la enfermedad. ¿Y por qué es importante? Básicamente, como lo vemos nosotros, porque todavía hay un porcentaje de niños que no se cura, a pesar de que es verdad, como ha comentado Pilar, que el cáncer en el niño tiene globalmente mejores resultados que en el adulto, todavía hay un porcentaje que no se cura, y eso quiere decir que hay niños que no superan y familias que se quedan en el camino. Entonces, nosotros sentimos la necesidad de dar respuesta a esa necesidad, que es lo que va mal intentar arreglarlo, y para eso estamos convencidos que hay que entender lo que está pasando, y para eso es necesario hacer investigación. Y claro, como casi todas las obras humanas, pues necesitan recursos. Y nuestra fundación es una institución pequeñita que lo que hace es generar recursos o bien aprovecharse de iniciativas tan buenas como la vuestra. Yo señalo siempre a José Manuel porque es mi contacto, pero él me ha explicado que, y Jorge y demás me han explicado lo que es esta hermandad, y enseguida se ve que tienen una capacidad impresionante, pues ellos generan recursos que acaban en nosotros. ¿Y nosotros para qué lo utilizamos? Pues nosotros lo utilizamos para hacer investigación. ¿Qué significa eso? Pues te gastas el dinero en contratar personas que necesitas para que hagan los experimentos. Te gastas el dinero en comprarte los reactivos que necesitas, etcétera, etcétera. Todo el dinero que hemos recogido siempre, y así será en esta ocasión, se gasta exclusivamente en proyectos de investigación. Llevamos ya más de 10 años dedicados a esto. Trabajamos en un hospital, estamos en contacto directo con las necesidades de los niños. Sabemos que necesitan a nivel de mejorar el diagnóstico, mejorar los procedimientos para seguirlos, intentar diseñar nuevas estrategias de tratamiento. Y a eso es lo que hacemos. Nosotros, por citar algunas cuestiones que ya he visto que en el dossier están bastante bien especificadas, nosotros hemos puesto mucho empeño en optimizar un método diagnóstico para algunos tumores infantiles que están abiertos a cualquier niño que en España tenga esta enfermedad. También hace años, en colaboración con la Universidad Europea de Madrid, empezamos un programa de ejercicio para niños, entendiendo el ejercicio como una medicina, no solo como una actividad de tiempo libre, que es muy importante, sino como una medicina. También tenemos, y seguimos trabajando en ello, una estrategia nueva para tratar el cáncer infantil, que no es quimioterapia o radioterapia o cirugía, sino otro tipo de desarrollos. Pero los detalles quizás no sean tan importantes hoy, ya digo que están muy bien recogidos en el dossier, y lo que desde luego sí es importante por nuestra parte, otra vez y acabo con esto, es daros la gracia por esta iniciativa y todo lo que hagáis pensando que vais a ayudar a solucionar un poquito este problema. Siempre habrá niños con cáncer, pero como bien dice Pilar, lo que se trata es que en el futuro, mejor cercano que no lejano, podamos darle una respuesta a todos y cada uno de los críos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Si lo he entendido bien, el niño que va a partir, en el cual un poco se hace todo el festival, el niño que ha motivado, ¿está ahí a curado? Pues está ahí su padre, entonces él es su padre, y afortunadamente, aunque seguimos llorando los dos, pues el niño está curado, pero a verme contar en el despacho lo que es todo el camino, todo el apoyo que da la fundación, porque hablábamos, y si no, bueno, lo digo yo, José Manuel, también cuando una familia, entre estos él me contaba que es muy bueno el acompañamiento de otras familias que ya han pasado por esta situación, cuando a ti te lo cuentan, te vienes abajo, pero cuando hay otras familias que lo han pasado y te ayudan, te asesoran a salir adelante, también ese apoyo es muy importante. Hoy al niño lo tenemos curado, pero llega más allá, ya no es solo tu hijo, ya también es ese que sale en el vídeo, los otros niños que sale en el vídeo y todos los que están en los hospitales. Por lo tanto, afortunadamente, aunque sigamos llorando, hoy su hijo está curado, pero tenemos que seguir luchando por los que todavía no lo están y yo creo que es el objetivo, bueno, no creo, estoy convencida que es el objetivo de la fundación y de esta ayuda solidaria, que de verdad son ocho euros, como dice Jorge, no es un precio, es una ayuda al cáncer y yo animo desde el ayuntamiento a que todos los vecinos y vecinas que somos muy solidarios y el que no pueda ir está a la fila cero, pero realmente os aseguro que conociendo la fundación, el dinero se va a emplear muy bien empleado y de verdad, como alcaldesa, invito, animo y casi que insto a que colaboremos en esta causa que es una causa noble y es una causa muy buena. Se ha comentado que el cuadro se iba a aportar para recaudar fondos, ¿cómo se va a hacer? ¿Se va a subastar durante el acto o algo? No, lo que vamos a hacer es una serie de litografías seriadas firmadas por el propio autor y se va a denominar patronazgo, entonces eso a un precio de 20 euros, es una serie limitada de 100 y entonces de esa manera se obtendrá pues 2.000 euros. Vamos a venderlas siempre. Nada más, pues muchas gracias, muchísimas gracias a todos por venir. ¿Sí? Manuel Ramírez, Orellana. Orellana, Orellana. Sí, pues muchísimas gracias.